Les voy a hablar ahora un poquito acerca de diferentes tipos de bases de datos. Existen, como con muchas situaciones, distintos tipos de bases de datos. Que se clasifican de diferentes formas. Entonces, los tipos de datos principalmente se pueden clasificar con base en el modelo de datos que manejan. En este caso pueden ser bases de datos jerárquicas, que son bases de datos en donde ustedes tienen un nodo principal hasta arriba, como una jerarquía. Y de ese nodo dependen otras, dependen otros datos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de una base de datos jerárquica. También tienen bases de datos en red, que son básicamente el modelo jerárquico. También se maneja como jerarquía, pero la dependencia hacia los niveles inferiores es diferente. Tienen las bases de datos relacionales, que son las bases de datos que nosotros vamos a trabajar. Y pues son relacionales porque trabajan a través de relaciones. Una tabla en una base de datos es una relación. Y a través de los campos, hay algunos campos especiales, que nos permiten saber cómo se relaciona una tabla con otra. También tienen bases de datos que son orientadas a objetos. En este tipo de bases de datos, además de almacenar cierta información al respecto de un objeto o una entidad, ustedes pueden realizar ciertas operaciones con los datos, o más bien con los objetos. Y existen las bases de datos relacionales orientadas a objetos, que es una mezcla del modelo relacional y la orientación a objetos. Si clasificamos las bases de datos con base a la variabilidad de sus datos, podemos tener bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. En una base de datos estático, los datos no cambian. Los datos se mantienen como históricos. Por ejemplo, si ustedes tienen la parte de base de datos que corresponde a las ventas que ustedes realizan, o a las importaciones o exportaciones que ustedes realizan, hablamos de una base de datos estática. Su información, una vez que llega ahí, ya no cambia. Se quedan ahí almacenados los registros y así permanecen. En cambio, en una base de datos dinámica, los datos están calculándose constantemente. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo va el promedio del dólar contra el peso, podrían generar una base de datos dinámica que esté controlando toda esta parte. Para diferenciar, en realidad, entre una base de datos estática y una base de datos dinámica, a nivel técnico no hacemos nada. Todo este criterio se basa en los datos que se están almacenando. Y existen otros tipos de bases de datos, como por ejemplo, las bases de datos no SQL, que son bases de datos que no utilizan el lenguaje SQL de forma... Bueno, en realidad no lo utilizan de ninguna forma. Hasta ahora, yo cuando les he hablado de Oracle, Redshift, MySQL, Informix, DB2, un poquito Access, todos estos manejadores manejan SQL. SQL es el lenguaje con el cual nosotros nos vamos a comunicar para con la base de datos. Es un estándar que se ha planteado por organizaciones internacionales. En general, MySQL toma solamente la parte estándar. Hay algunos otros manejadores que han hecho, pues, algunas mejoras, algunos han hecho solo modificaciones, y estas modificaciones se salen del estándar. Pero en general, todos los manejadores que les menciono normalmente manejan SQL a nivel estándar, al menos a un nivel muy básico, pero pueden manejarlo. Las bases no SQL no manejan lenguaje SQL. Utilizan otros métodos para... O otros lenguajes, otras formas de escribir las cosas para obtener información. Este es un ejemplo de una base de datos, de una base de datos en modo jerárquico. Si ustedes se dan cuenta, aquí represento la información de vuelos y pasajeros. En el primer nivel, yo tengo un aeropuerto de salida, por ejemplo, el aeropuerto de Mérida. En el segundo nivel, yo tengo el destino. Entonces, de Mérida, salen vuelos hacia Cancún, hacia Ciudad de México, hacia Villahermosa y hacia Guadalajara. En el siguiente nivel, yo tengo el vuelo. De Ciudad de México, tengo el vuelo AM 524, AM 821, AM 528, AM 516. Entonces, se va dando una dependencia jerárquica. En cada vuelo, yo tengo pasajeros registrados. Por ejemplo, para el AM 28, tengo a Maite, a Carlos, a Miguel y a Laura. Entonces, si se dan cuenta, todo se va almacenando en forma de estructura jerárquica. Yo aquí, en este ejemplo, me fui revisando cada nivel de la estructura jerárquica solo en un elemento. Pero, en realidad, cada elemento tiene sus propios subniveles. ¿Va? Este es un ejemplo del modelo en red. ¡Oh, oh, oh! Yo tengo aquí, por ejemplo, un modelo de ventas, en donde yo tengo una ciudad. Cada ciudad tiene vendedores y cada vendedor se enfoca a diferentes productos. Por ejemplo, tengo la ciudad de Cancún. Cancún solo tiene un vendedor, que es Maite. Pero Maite vende tres productos diferentes. Vende el producto AM 524, el producto AM 821 y el producto AM 528. En Ciudad de México, yo tengo dos vendedores, a Carlos y a Miguel. Carlos vende el producto AM 524 y el 821, mientras que Miguel vende el AM 528 y el 516. Si se dan cuenta, es como el modelo jerárquico, pero hay una mejora respecto a los subniveles, ya que en el modelo jerárquico solo tengo, para cada nivel, solo tengo un padre. En cambio, aquí en el modelo en red puedo tener uno o muchos. Ahora, este es un ejemplo del modelo relacional, el modelo que nosotros vamos a estar trabajando. Yo tengo, por ejemplo, una base de datos de clientes que tienen, o más bien que se identifican con algún medio de identificación actual, como puede ser el INE, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir. Cada cliente hace pedidos. Entonces, yo voy almacenando los pedidos de cada cliente. Tenemos, entonces, una relación de clientes, una lista de clientes. tenemos una relación de identificaciones y tenemos una relación de pedidos. En el modelo relacional, a través de ciertos campos, yo puedo relacionar una tabla con otra. Por ejemplo, aquí la identificación la relaciono a través de un ID que debe corresponderse. de forma similar, el cliente contra el pedido. Cuando yo tengo pedidos, yo solo relaciono el ID de cada cliente para saber a qué cliente se refiere. ¿Va? Entonces, estos son los principales tipos de base de datos. De repente, ustedes por ahí pueden llegar a escuchar algunos tipos de datos diferentes. Está bien, son correctos. No quiere decir que ellos o ustedes estén mal, sino nada más hay que revisar cuál es el criterio que están utilizando para clasificar la base de datos. En este caso, los criterios que yo utilicé para mostrarles los ejemplos son la forma en que los datos se organizan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, tenemos bases de datos jerárquicas, bases de datos en red y bases de datos relacionales. ¿Va? También, si almacenan información que no está cambiando, son bases de datos estáticas y si la información está cambiando, son bases de datos dinámicas. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. 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 Hace un ratito cuando les mostré las bases de datos relacionales, si volvemos aquí a la presentación en esa parte, o o ¡genial! Ok, si volvemos a esta parte yo les decía que tenemos un ID Este ID es un atributo especial Cada entidad que ustedes vayan a modelar debe tener un atributo que lo identifique univocamente Es decir, que haga ese registro único Dependiendo del modelo de su negocio o de los datos que vayan a almacenar Puede que un campo sea candidato a ser un atributo de identificación o no Este atributo de identificación se llama clave primaria O campo clave Normalmente, si tenemos una base de datos con personas El campo clave de la relación personas no es el nombre Porque pueden existir dos personas que tengan el mismo nombre Aun si ustedes lo toman con apellidos Es muy fácil encontrarse a gente que tiene el mismo nombre y los apellidos Si por alguna razón ustedes toman el RFC Quizás podría ser un campo clave Porque los RFCs en general no se duplican Si ustedes van a trabajar una base de datos para clientes y proveedores Podrían tomar, por ejemplo, el RFC como un campo clave Sin embargo, si ustedes van a manejar una base de datos a nivel nacional No les recomiendo que tomen el RFC o el CUR como campos clave Porque, pues en muchas ocasiones están duplicados Tienen problemas de homonimia Entonces, por eso normalmente nosotros agregamos una columna Que se llama en la mayoría de los casos ID Y es un campo numérico En serie Que va autoincrementándose Cada que ustedes agregan un nuevo registro De este modo Yo puedo identificar a través del ID A Mariana Hernández de forma unívoca Solo sabiendo que es el registro 1 Bueno, es importante que esto lo hagan de forma unívoca Porque si no cuando ustedes lo relacionen con otras tablas Por ejemplo, aquí contra el pedido No van a saber de dónde proviene Por ejemplo, si yo tengo por aquí en el número 6 A otra Sara Camacho Y yo digo que mi campo clave es el nombre Yo tendría dos Saras Camacho Si yo digo aquí que mi cliente pertenece a Sara Camacho Yo no sabría, yo no podría deducir si pertenece a la primer Sara Camacho O a la segunda Sara Camacho Entonces, por eso necesito algo que sea un identificador único Si yo lo hago a través del ID Yo puedo decir, ¿sabes qué? Este pertenece a tu cliente Hay otro pedido que pertenece a tu cliente 6 Ya voy Veo y veo que el cliente 6 También es una Sara Camacho Pero no corresponde al mismo Sara Camacho Del registro anterior ¿Va? Entonces, por eso es importante elegir Como campo clave Un campo que todos los registros De mi base de datos van a tener Y que además va a ser único Entonces, ese campo Se va a llamar clave primaria También Yo aquí, por ejemplo, tengo la identificación Y tengo una clave primaria Cuando yo hago referencia a este campo En otra tabla Por ejemplo, aquí en la tabla de clientes En mi entidad de clientes Bajo el campo de identificación Contiene valores del ID En la identificación Dentro de esta tabla El campo es una clave foránea Clave foránea Clave foránea significa que Los valores de este campo Son claves En un campo En otra relación ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Ok Por ejemplo Si ustedes Hacen una base de datos Con la entidad estudiante ¿Cuál podría ser La clave primaria? Es nuestro número de control Podría ser su número de control ¿Así le llaman a... ¿Es su matrícula? Ajá, la matrícula Ok Puede ser su número de control Si Toman en cuenta Las materias Que ustedes están cursando En un plan de estudios ¿Cuál podría ser La llave primaria? De materias Ahí sí podría ser el nombre De la materia Pero podría suceder Que en dos carreras diferentes Llevaran la misma materia ¿No? Podría ser el mismo nombre De la materia ¿El horario? ¿Sí dijiste el horario? Sí, ¿no? Porque ¿Pero qué pasa Si por ejemplo Ustedes llevan una materia Que se llame Tutoría Por ejemplo Y la gente De aeronáutica Lleva Otra materia Que también se llama Tutoría Y curiosamente Les toca En el mismo horario Podría suceder El caso Entonces sería También numéricamente Porque así No habría confusión Exacto Pueden hacerlo Numéricamente O bien Internamente No sé si ustedes Se habían dado cuenta Pero cada materia Tiene una clave Y esta clave De la materia Es diferente Para cada Este Para cada carrera ¿Va? Ok Ok Si están tomando O van a crear Una base de datos Con la entidad De autos Y Van a almacenar La información Acerca de los autos Que ustedes tienen O que sus familias Tienen ¿Cuál Podría Ser El Campo Clave Puede ser El número De placa Puede ser El número De placa Esa sería Una opción ¿Qué otra opción Puede ser Campo clave? La marca ¿Qué carro Tienen ¿Tienen carro En tu casa Juan? ¿Qué marca De carro Tienen Volkswagen Volkswagen Ok Pero hay mucha gente Que tiene Volkswagen Bueno A A ser Más pequeño Más específico El modelo El modelo También El color También A ver chicos Piénsenle tantito Perdón Adriana No No Nada Yo me acuerdo Cómo se llama En ese código Pero los tienen Los carros Como para El número De serie Creo que se llama El número De serie Vanessa Es correcto Ah ok El número El número De serie Es único Para cada carro No nada más En el En el país Sino en el mundo Va Entonces el número De serie Es un mejor Es un mejor Campo clave Ahora En algunas ocasiones En algunos casos Muy especiales Pueden tener Campos Clave Que No solo Se generan Por una sola Este Por una sola Columna O por un solo Atributo Sino por una Combinación De dos O más Atributos Si van a hacer Una base De datos Con la Entidad Libro ¿Cuál Podría ser El 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 Campo Clave El código ¿Cuál Código? De un libro El de Por ejemplo En la biblioteca Tienen un código De barra Y en las bibliotecas Todas tienen Ok Podría ser El código Ese código Indica la clasificación Del libro ¿No? También De forma General Todos los libros Aunque no pertenezcan A una biblioteca Tienen un código Que es el código ISBN Si son Libros Electrónicos Tienen Un Un código De Libros Electrónicos Por ejemplo Aquí creo que Si se alcanza A distinguir El ISBN De este libro ¿No? Y ese es Un Un código Único Me parece Que a nivel Mundial También Que distingue Ese libro De De Otros Profe yo Tengo una Pregunta Todos Vanessa ¿Cómo dijo Que se había Que se llamaba Cuando un código Es el mismo Por ejemplo De un carro O De un RFC O de un Curve Hace rato Dijo Una Cuando un código Es el mismo Ajá Bueno Que da la casualidad Que se repite Pero no sé No sé Cómo dijo Esa palabra En el En el En el En el En el En el Del Curve O RFC Cuando tu Curve Se repite Tienes un problema De homonimia Ah Eso Ok Gracias Sí Gracias Es un problema De homonimia Pero es ese Es a nivel Este ¿Cómo decirlo? Como nivel Administrativo Para con instancias Del gobierno Ah Ok No es una Una palabra De base De datos Más bien Ah Eso te dice En ese caso ¿No? Sí Sí De hecho Cuando tú tienes Problemas Con tu RFC Tú vas A Secretaría De Hacienda Y le dices ¿Sabes qué? Hacienda Tengo un problema De homonimia Y ahí Te ayudan A resolverlo Si tienes Este problema Con el Curve Tú vas A Registro Civil Al registro Civil De tu Localidad Y les dices ¿Sabes qué? Tengo un problema De homonimia Y ahí Te ayudan A resolverlo Pero es La palabra Es más bien Como administrativa En Cuestiones Gubernamentales Sí Ah Bueno Gracias Ok Vane ¿Alguna Otra Pregunta Chicos? Jessica ¿Estás Hablándonos? Es que no Es escuchamiento Pues es que Todo lo No te pelo No te pelo No No te pelo Jessica Si no puedes Este Si tienes alguna duda Y quieres preguntar algo Iguali Nos puedes escribir A través del chat ¿Va? Ok ¿Vamos bien ¿Vamos bien hasta aquí? Ok Ahora Las relaciones Nosotros podemos hablar De relación En diferentes Contextos Dentro de base De datos Como les había dicho Hablando en un contexto Del modelo Relacional Tenemos 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 Que cada tabla En nuestra base De datos Va a ser Una relación Se llaman Relaciones Pero también En nuestro modelo Conceptual Tenemos relaciones Son las que Representamos A través De rombos Y estas Relaciones Modelan Cómo se Relaciona Una entidad Con otra Entonces Es importante Que ustedes Sepan Pues distinguir O Que cuando Alguien les Hable de Relaciones En base De datos Pues Pregunten Si se Refiere A una Relación En un Modelo Relacional O a una Relación En un Modelo Conceptual Recuerden Que los Pasos Y si Perdón Recuerden Que los Pasos De cuando Trabajamos Con una Base De datos Desde cero Es El primer Paso Definir Mis Requerimientos La Principal Característica Es que Mis Requerimientos Pues indiquen Claramente Qué es lo Que necesito Obtener Dentro De estos Requerimientos Pues debo Establecer Que no Sean Ambiguos Ya Ya platicamos De Ambigüedad Supongo Que para Todos Ya queda Claro Que es El que Algo Sea Ambiguo El segundo Paso Es hacer Nuestro Modelo Conceptual El Modelo Conceptual Lo Hacemos a Través Del Diagrama Entidad Relación Que es el Que tiene Los Cuadritos Los Rombitos Y Los Óvalos Que Representan Atributos Una Vez Que tenemos El Modelo Conceptual Lo Transformamos A un Modelo Lógico En Este Caso El Modelo Lógico Es El Modelo Relacional Y Después Del Modelo Relacional Yo Voy A Tener Mi Modelo Físico Que En El Modelo Físico Ya es El Cómo Está Formada La Base De Datos Dentro De La Computadora Ya es La Estructura De Archivos Que Va Estar Manejando El Manejador De Base De Datos Que Voy A Utilizar Etcétera Ahora En General Tanto El Modelo Físico Perdón Tanto El Modelo Conceptual Como El Modelo Relacional Deben Funcionar O Deben Ser Válidos Para Cualquier Manejador De Base De Datos Relacionales Ok Independientemente De Cual Sea El Manejador El Mismo Esquema El Mismo Modelo Deben Poder Implementarlo Físicamente En MySQL En Oracle En Postgres En Informix En DB2 Etcétera Ok 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 Va a Terminar Otra Vez La Clase Nos Desconectamos Y Nos Volvemos A Conectar Va Tenemos Ocho Participantes Ok Entonces Ahorita Nos Vemos Chicos Si Profe Oigan Está Bien Si nos Tomamos Diez Minutos Para Tomar Un Cafecito Bueno Prepar Otro Cafecito Ok Nos Conectamos Ahorita Entonces A las 8 30 Va Ok Chicos Gracias Hasta luego